Me parece que es muy nacionalista, me parece que es de altura de miras, me parece que es de un gran valor político y sobre todo una trascendencia económica y social para el país muy, muy importante. Yo creo que ya serán los senadores y los diputados los que tengan ropa de revisar la cabalidad y de ahí estar haciendo ley para que propios beneficios a través de la reforma del artículo 27 y 28 pueda verse en beneficio para los bolsillos de los mexicanos en materia de ser más productivos, en materia de tener un mejor régimen fiscal para Pemex, en materia de poder estar disminuyendo las tarifas en materia de electricidad y eso es lo que yo creo que nos tiene que tener alentados y sobre todo muy ocupados a los mexicanos, a los turistas y sobre todo a todos los que queremos un bien estar para el país. Estamos hablando de una ley de hace muchos años como para después plantearlo a futuro, es lo que se explica mucho. Hay que dar pasos urgentes y me parece que es la gran aportación de lo que crean en este que más tenéis y así. Insisto que yo confío en la altura de miras de los partidos comunitarios para que lo que en mí está profundidad de la persona del paciente de la República sea avalado, porque es de gran transferencia y sobre todo de gran beneficio para los mexicanos. El PAN pugna por las concesiones. Yo creo que el PAN, el PRD y todos los partidos políticos tienen que dejar de lado los intereses partidistas del contadomismo político y sumarse, como se ha hecho en el Pacto por México, como se hizo que a pesar de la elección se tuvo la altura de miras del presidente de la República de convocar a los patrones políticos o a los partidos para poder estar sumándose a lo que más le convenía al país, que era el bien superior, de tejer una agenda y por supuesto que en esa agenda la mejor no creo que es un gran lugar. Inevitablemente ya se ve la intromisión o la incursión de la iniciativa privada en el petróleo. ¿Qué decirle a los que asignan por los mercados nacionalistas? Me parece que México forma parte de un mundo global en el que nos tenemos que abrir a los mercados y sobre todo cuidando la soberanía, cuidando los productos como es el petróleo, pero también abriéndolos a la realidad financiera que vive el país. El periódico estadounidense de Wall Street Journal lo catalogó como de corta, que se quedó corta la reforma electrónica. ¿Por qué lo compara con otros países? Son opiniones respetables. The Economist también sacó puntos de vista muy críticos a la reforma y me parece que ninguna declaración por si se la puede detener el avance que Peña Nieto le está poniendo al país.